capítulo 33 la ciudad de bienvenida qué está tratando de hacer usó pregunta lentamente mientras luffy todavía estaba ileso y seguía sonriendo luffy qué diablos estás haciendo zorro grita mientras luffy se levanta y cropus mira a luffy con asombro la bomba ama con determinación de luchar en sus ojos es un empate soy bastante duro e lucy de repente grita mientras abón se sorprende y mira a luffy inquisitivamente nuestra pelea aún no se ha resuelto así que debemos pelear entre nosotros otra vez lucy hace una pausa mientras se levanta tus viejos amigos pueden estar muertos pero yo soy tu nuevo rival y una vez que mi tripulación navegue por grand line nos aseguraremos de volver aquí para verte nuevamente a la bomba se le llenan los ojos de lágrimas y luego nos enfrentaremos de nuevo todos sonríen ante la conmovedora escena a pesar del mástil en la cima de la bomba bola bomba como en su cabeza había una bandera de paja bellamente pintada que ocultaba algunas de sus cicatrices todos los sombreros de paja expresan asombro y fascinación sin saber que lucy podía pintar y griega listo esto será una señal de nuestra promesa de luchar de nuevo lucy dice mientras sostiene un pincel grande y no tiene pintura en su cuerpo así que no golpees tu cabeza contra la pared y la hagas desaparecer para cuando regresemos escuchaste bueno la bomba mientras lucy asiente con satisfacción bien lucy dice mientras sonríe sin duda cropus estaba encantado con lo sucedido muy bien entonces es hora de trazar nuestra ruta de navegación nami dice mientras saca su brújula esta trucha elefante es perfecta para cocinar sanji dice mientras sonríe y corta el pescado cumple tu promesa lucy uso grita mientras lucy asiente y camina hacia él con el mástil en la mano si no te preocupes por arreglarlo lo haré todo yo solo lucy dice mientras sonríe y comienza a arreglar el mástil principal por otro lado zoro está durmiendo como siempre de lado a gritan a mi eso hizo que todos miraran lucy solo miró la brújula antes de volver a arreglar el mástil que pasa mi querida nami es one sanji grita mientras sostiene platos con comida si se trata de la comida entonces está todo listo usot solo mira inquisitivamente a nami la brújula está rota está apuntando a todos lados nami dice mientras crocus mira a nami con la cara en blanco hmm parece que has venido aquí sin saber nada estoy bastante sorprendido viniste aquí simplemente para desperdiciar tus vidas crocus pregunta en broma mientras lucy comienza a comer como un monstruo con un poco de ron a su lado nami solo lo mira inquisitivamente he dicho antes que el sentido común no se mantiene en este océano esa brújula no está rota entonces es el campo magnético nami dice mientras crocus asiente si existe una anomalía geomagnética a lo largo de grand line debido a que muchas islas aquí son ricas en varios minerales crocus hace una pausa mientras toma un plato no solo eso las corrientes y los vientos aquí son tan impredecibles como pueden ser como navegante debes comprender lo aterrador que puede ser si te aventuras en este océano sin saber nada seguro que morirás es cierto sin una forma confiable de saber la dirección todo es inútil nami dice mientras se hace el silencio yo no tenía idea nami dice mientras se frota la cabeza tímidamente que no es realmente malo vamos a estar bien pregunta usok mientras sus ojos eran tan largos como su nariz ah nami es tan linda incluso cuando no lo sabe sanji grita mientras adula a nami con los ojos del corazón ustedes dos simplemente calmense nami grita mientras los dos levantaban los brazos como si admitieran su derrota esta trompa de trucha elefante es especialmente deliciosa lucy dice al azar mientras mastica la carne del tronco para navegar por grand line necesitarás un log pose crocus dice mientras nami parpadea una pose de registro nunca había oído hablar de eso nami admite mientras deja su bebida sobre la mesa es un tipo especial de brújula que registra el campo magnético crocus dice mientras lucy deja de comer aquí una pose de tronco lucy dice mientras relanza el log pose a nami quien solo lo agarra si esa es una pose de registro crocus dice mientras se cruza de brazos sin una pose de registro sería imposible navegar en este océano por supuesto es bastante difícil obtener una fuera de grand line ya veo pero espera un segundo dice nami mientras sus ojos se ensombrecen porque diablos tienes uno nami grita mientras intenta golpear a lucy lo cual se consideró imposible pero aún así lo intentó por supuesto lucy inconscientemente se aleja y la mira sin impresionarse se lo tomé a esos dos bichos raros de antes lucy dice casualmente mientras toma otra carne así que este es un log pose no tiene ninguna marca ni nada dice nami mientras mira el log pose en su mano las distintas islas a lo largo de grand line tienen su propio campo magnético a su alrededor crocus hace una pausa en resumen tendrás que registrar la interacción del campo magnético entre dos islas cualesquiera antes de poder avanzar a la siguiente isla nami mira el log pose antes de volver a mirar a crocus en este océano donde no se pueden utilizar ningún medio normal para encontrar caminos este log pose representa la única manera confiable de encontrar el camino desde esta montaña puedes elegirás uno de siete campos magnéticos para registrar lo que te llevará a diferentes islas pero no importa con qué isla comiences todos los caminos eventualmente convergerán en uno y el nombre de la última isla a la que se puede llegar en gran línea lucy termina una ronda de ron y aprieta con más fuerza la botella inconscientemente raftel raftel la última parada en grand line los únicos que han confirmado su existencia en la historia son el rey pirata y su tripulación es una isla de leyendas crocus dice mientras usopp se levanta entonces eso significa one piece está en esa isla pregunta usopp mientras crocus mira hacia el océano quien sabe aunque esa es la teoría más probable nadie ha llegado hasta allí para confirmarla crocus dice mientras lucy toma un hueso basta de pensar lucy dice mientras sonríe mientras mastica un hueso podremos verlo por nosotros mismos una vez que estemos allí lucy dice mientras se come el hueso por completo a deberíamos irnos ahora ya terminé de comer y todo acabas de comer todo solo sanji grita mientras estaba sorprendido y aturdido incluso los huesos se han ido usopp grita mientras sus ojos ahora eran más largos que su nariz muy bien lo posee me aseguraré de cuidarte bien después de todo el destino de nuestro viaje depende de ti nami dice mientras asegura el lo posee en su muñeca porque cabeza de mierda esa comida era era sanji se levanta lentamente con su aura en llamas para que nami esuan la disfrute sanji intentó patear a lucy pero lucy se quedó a un lado la patada debe haber sido fuerte ya que rompió el lo posee en la muñeca de nami sin siquiera tocarla puedes ir a enfriar tu cabeza en el mar nami grita mientras patea a sanji en el océano de repente se vuelve hacia lucy y tú antes de que pudiera continuar lucy levanta las manos hacia el cielo espera un minuto tengo los poses en mi habitación lucy dice mientras su nombre levanta una ceja posee este registro bien pruébalo nami dice mientras resopla no hay manera de que él pueda tener uno lucy va al barco y hacia su habitación abre la puerta y oye sonar el den den musy podría sacarlo no dolerá lucy se dice a sí mismo mientras inmediatamente toma una de las log poses en su estante de madera que está sostenido por vidrio una vez que tomó la pose de registro responde al den den musy y lo lleva quién es lucy pregunta mientras sale de su habitación y entra por fin te hemos estado llamando tantas veces y hoy lucy escucha a marco grita uno de los comandantes cuando estaba en la cubierta salta nami estaba a punto de gritarle pero él rápidamente la hizo callar en silencio lo cual fue efectivo lo siento estaba ocupado qué pasó susurro actualmente estoy afuera lucy susurra mientras zoro y los demás le levantan una ceja de hach nos traicionó fue bueno que nos advirtieras a todos antes de que sucediera tach podría haber muerto y hoy marco susurra con voz monótona ya veo espera un minuto lucy susurra mientras le lanza el log pose en ami quien lo agarra le indicó que estaría en su habitación y comenzó a caminar hacia el barco fue bueno que nadie pudiera escuchar lo que marco decía ya que estaban susurrando ya veo cómo está tach ahora está bien se está curando muy rápido menos mal que aruta estaba afuera estaba a punto de hacer una broma en la división de hizo hasta que vio a tach en el suelo con sangre y hoy marco susurra cuando finalmente estaba en su habitación podíamos hablar normalmente ahora y barba negra todavía estaba en el barco cuando aruta vio a tach pregunta lucy mientras coloca el den den musy en su escritorio con una expresión en blanco como hace mucho mucho tiempo desafortunadamente no no lo era y como dijiste realmente estaba detrás del yami yami no mi fruta oscura oscura y hoy dice marco con calma cuando lo encuentre podré matarlo lucy pregunta mientras sus ojos dicen total sed de sangre y no se dio cuenta de que curvó tanto las manos que se pusieron blancas eso lo decir es tuyo y marco dice mientras lucy cierra los ojos por un minuto de incómodo silencio marco decide hablar eso es todo adiós con eso los dos colocaron el auricular en el lugar correcto y el caracol dice cacha lucy controla sus sentimientos antes de levantarse lucy camina hacia la cubierta y cuando lo hizo vio a la señorita witness da y al señor 9 mojados en el suelo y no en la cubierta y levantó una ceja ustedes dos salieron lucy dice antes de que los dos palidezcan y miren a lucy quien les estaba sonriendo whisky pack qué es eso pregunta usó mientras mis witness da y mister 9 estaban en el suelo esta vez frente a la cama de lucy aparentemente los dos intentaron escapar lo cual lograron pero olvidaron que habían perdido su loc pose que fue su caída entonces regresaron lo que también fue un gran error es el nombre de nuestra ciudad dice mister 9 mientras nami levanta una ceja entonces quiere que lo llevemos allí porque perdió su barco no cree que es pedir demasiado señor 9 nami dice mientras se acerca a la cara del señor 9 especialmente considerando que intentaste matar a la ballena y todo quienes son ustedes de todos modos pregunta usó mientras el señor 9 levanta la cabeza lo estoy fabricando mister 9 dice que hubo un efecto de sonido de hora rompiendo mentiroso nami dice que tiene una marca en la cabeza y pellizca la mejilla del señor 9 el señor 9 grita de dolor no podemos decir tanto el señor 9 como la señorita miércoles gritan pero por favor por favor llévenos de regreso a nuestra ciudad y juramos que le devolveremos el favor realmente preferiríamos no mantener las cosas en secreto cuando la señorita webnes da y dijo en silencio lucy se llevó la mano a la boca para mantener la risa baja sobre todo pero misterio es el lema de nuestra organización y por eso no podemos decirles nada más por favor ayúdenos desde la bondad de sus corazones la señorita miércoles pregunta y mira a lucy cuando dice organización pero parece que lucy no tenía ninguna curiosidad no los escuches no son más que problemas crocus dice mientras se cruza de brazos mientras le da a miss witness day y mister 9 una mirada de desaprobación bueno accidentalmente rompimos nuestro log pose pero todavía quieres que te lleve nami dice mientras agita el log pose roto frente a ellos cuque lo rompiste y no es nuestro el señor 9 grita enojado cómo te atreves a intentar aprovechar nuestra desgracia cuando eres tan desafortunado como nosotros grita la señorita miércoles aparentemente los dos ya salieron cuando lucy tomó una pose de registro o claro olvidé mencionar que lucy nos dio otro log pose nami dice mientras los dos de repente se inclinan y continúan suplicando suplicamos su amabilidad señora dicen ambos mientras escondían su enfado en sus mentes maldita sea esta mujer estaba jugando con nosotros dicen ambos en sus pensamientos al mismo tiempo está bien pueden venir si quieren lucy dice mientras mira al mar lo más probable es que estuviera pensando en otra cosa muy bien entonces tu registro ya debería haber sido registrado crocus dice mientras hace una pausa está apuntando correctamente hacia un lugar indicado en el mapa si está apuntando hacia whiskypeak nami dice mientras sostiene un mapa y mira el log pose lucy mira el mapa y el log pose lo que hizo que nami lo mirara con curiosidad pero se encogió de hombros después de eso los strawats y los dos suben a going merry estás seguro de esto strawat elegiste whiskypeak solo por estos rufianes el único lugar donde puedes elegir que ruta quieres tomar es aquí sabes crocus dice mientras lucy le sonríe está bien si no me gusta la ruta siempre puedo dar una vuelta y elegir una ruta diferente dice lucy mientras se apoya en la barandilla ya veo dice crocus mientras sonríe pucucu piratas idiotas el señor 9 le susurra a la señorita miércoles aunque la señorita miércoles no hizo lo mismo de hecho parecía preocupada adiós entonces crocus osan lucy dice mientras todos saludan a crocus nos vemos entonces crocus dice mientras coloca sus manos en sus caderas nos vamos ya la bon lucy dice mientras saluda a la bon wow brahma la bon mientras el barco se aleja más y más una vez que merrigoy ya no estaba a la vista crocus se cruza de brazos quizás sean los piratas que estábamos esperando ese capitán tiene un aura bastante misteriosa a su alrededor crocus hace una pausa que piensas roger el barco navega el clima actual es invierno con un poco de primavera de vez en cuando después de dejar duin capes en la base de reverse montan el barco ahora se dirige a whiskypeak listo el hombre que cayó del cielo señor muñeco de nieve dice lucy mientras hace un muñeco de nieve mal hecho bueno lucy solo estaba jugando jajaja que juegos de nieve tan infantiles dice usop mientras lucy lo mira mira mi obra maestra en el arte de la nieve la reina de las nieves lucy se ríe si 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 se parece a kaya lucy le da a usop una sonrisa maliciosa que hizo que usop se estremeciera que usop grita avergonzado al mismo tiempo un trozo de madera dispara en la cara de la reina de las nieves golpe de muñeco de nieve lucy dice mientras sonríe ante el horrible rostro de usop para qué diablos fue eso usop grita mientras patea la cara del señor muñeco de nieve lucy solo sonríe y deja que usop corra tras él dios cómo pueden esos dos estar tan animados cuando hace tanto frío afuera nami no le pregunta a nadie mientras ve a usop correr detrás de lucy nami es one cuánto tiempo más continuaré con mi pala de nieve del amor pregunta sanji mientras se gira para mirar a nami con ojos de corazón hasta que deje de nevar sanji nami responde mientras mira por la ventana sí señora grita sanji mientras comienza a palear la nieve amontonada oye tú este barco no tiene un sistema de calefacción o algo así el señor nueve pregunta groseramente mientras los dos estaban cubiertos con una manta hace mucho frío dice la señorita miércoles mientras las dos tiemblan de frío cállate no estás aquí como nuestros invitados salga y ayuda a palear la nieve o algo nami grita enojada de repente lucy irrumpe y cierra la puerta lo que provoca que usop se golpee y se desmaye ups lucy dice mientras sonríe de todos modos es posible que tengas que revisar el log pose nami lucy dice mientras mira su log pose en su muñeca aparentemente lucy tomó otro log pose en su habitación sólo para ayudar a nami luego cayó un rayo nami abre mucho los ojos mientras revisa el log pose sólo para poner una cara de horror a gritan a mí mientras lucy sonríe y pone su peso en su costado derecho que es pregunta usop de repente despierto con la nariz rota qué pasa mi amada nami es one grita sanji mientras suelta la pala esto no puede estar pasando nami grita con incredulidad mientras sale al salón gira el barco 180 grados apúrate 180 grados por qué estamos retrocediendo pregunta usop mientras se levanta aliviando su nariz rota no el barco dio la vuelta y ahora se aleja directamente de nuestro destino nami grita mientras mira la pose del tronco sólo quité mis ojos de la postura del registro por un segundo y las olas también estaban tan calmas parece que las olas te han jugado mister 9 dice mientras hace una mirada engreída eres realmente un navegante la señorita miércoles dice en broma ese es el tipo de océano que es los vientos los cielos las olas e incluso las nubes no puedes confiar en ninguno de ellos lo único en lo que puedes confiar aquí es en la dirección que apunta tu log pose lo entiendes mis wetness da y sermonea mientras nami estaba en su punto de ebullición ahora ahora sal y ayuda lucy dice como si estuviera hablando con dos niños mientras los toma por el cuello de la espalda y los lleva afuera agradezcan que los saqué a los dos antes de que nami pudiera patearlos lucy dice mientras los suelta a los dos y mira a nami vamos nami yo cuidaré de los dos lucy dice mientras nami asiente los dos estaban a punto de quejarse de que los trataban como a niños pero lucy simplemente los hizo callar y les ordenó a los dos que trabajaran atrapa el viento del lado derecho lo usaremos para girar el barco 180 grados hacia la izquierda usop toma el foque sanji toma el timón nami grita mientras sanji levanta su puño en el aire déjalo a mí nami es one sanji grita mientras adula a nami y callate ordena nami mientras vuelve a hacer la cara graciosa entiendo uso dice mientras se dirige inmediatamente al foque que mujer tan violenta dice el señor 9 en voz baja pero lucy lo escuchó lucy rápidamente lo hace callar como si estuviera haciendo callar a un niño oye espera los vientos acaban de cambiar uso grita mientras se detiene para ir al foque nami se gira hacia usop con incredulidad en todo su rostro eso no puede ser nami grita mientras el invierno se convierte en primavera a la primera brisa de la primavera tanto mister 9 como miss wetness da y dicen mientras dejan de trabajar lucy solo se ríe que nami grita y los dos seguían sintiendo la brisa zoro desperta estamos en una emergencia uso grita mientras zoro seguía durmiendo sin ninguna preocupación en el mundo las olas están creciendo uso grita mientras las olas chocan contra su cara iceberg visto a las 10 en punto y ahora hay niebla sanji informa que no pudieron realizar las cosas correctamente qué le pasa a este océano nami grita mientras zoro todavía estaba dormido incluso después de todos estos gritos y chillidos acabamos de rozar el iceberg sanji grita mientras mary se gira hacia un lado debido al impacto hay fugas de agua en la cubierta inferior lucy grita mientras nami se gira hacia lucy con una cara preocupada que lo hizo sentir culpable por no tener que ser de demasiada ayuda date prisa y sellalo entonces nami grita mientras usop recoge tablas y un martillo en eso usop solo pide que lucy lo detenga que es yo irá a sellar las fugas y tú vas a traer las maleras lucy grita mientras usop asiente y le entrega el martillo y las tablas que llevaba ustedes dos trabajan aunque yo no esté aquí después de eso corre hacia la cubierta inferior las nupes se mueven demasiado rápido nami grita porque los vientos eran demasiado fuertes levan las velas los vientos son demasiado fuertes todos coman y carguen con energía grita sanji mientras relanza los rones a lucy quien lo tomó y se lo bebió rápido y se comió al menos dos platos y volvió a arreglar las fugas incluido usop o no la vela se está rompiendo nami grita mientras la adrenalina bombea a su sangre bueno todos sienten lo mismo excepto zoro tenemos otra fuga en la cubierta inferior lucy grita mientras usop corre hacia atrás para coger tablas maldita usop grita con ira y frustración nami donde apunta la brújula ahora pregunta usop mientras nami abre mucho los ojos cambió otra vez nami grita porque les estaba costando sobrevivir excepto zoro que haga usop grita con incredulidad ah qué lindo día soleado los vientos soplan agradablemente las águilas están tranquilas como las nubes y las olas zoro bosteza mientras se estira y se levanta esa fue una linda siesta zoro dice mientras nota a lucy de pie sin signos de sudor malestar o incluso signos de cansancio no estaba totalmente tranquilo su postura firme y su apariencia fresca e incluso estaba sonriendo sin rasguños perfectamente bien a diferencia de todos ellos se relajaban en el suelo no hay nada de malo en eso no simplemente están siendo vagos oye vamos sé que el clima es agradable y cálido pero no crees que estás siendo demasiado vago zoro hace una pausa antes de mirar a nami quien yacía sin fuerzas en la cubierta estás seguro de que vamos por el camino correcto hijo de nami sanji usop miss wetnesdai y mister 9 pensaron al mismo tiempo a lucy solo le hizo gracia la escena si sanji estuviera completamente bien sanji podría haber pateado a zoro ahora mismo y por qué están ustedes dos en nuestro barco pregunta zoro olvidando por completo su conversación con lucy lo que hizo que lucy se divirtiera aún más has notado ahora mister 9 grita enojado pero demasiado cansado para hacer algo nos dirigimos hacia su ciudad ahora mismo lucy explica mientras se apoya en el mástil principal zoro de repente recuerda su conversación con lucy y solo asiente hmm hay algo siniestro en sus caras dice zoro mientras se agacha para mirar la cara de miss wetnesdai y mister 9 como dijiste que eran tus nombres otra vez m señor 9 dice el señor 9 mientras tartamudea incómodo y yo soy la señorita miércoles dice la señorita miércoles mientras se retuerce de incomodidad cuando zoro los mira intensamente cierto algo sobre esos nombres me ha estado molestando desde que los escuché dice zoro mientras se frota la barbilla mientras los dos se estremecen siento como si lo hubiera escuchado antes o no zoro hace una pausa bueno en cualquier caso zoro recibe un puñetazo en la nuca tuviste una buena siesta dice nami con un tono aterrador no te despertarías por cuanto lo intentemos nami grita que encajaba con su cara aterradora no bajen la guardia todos nunca pueden esperar lo que podría pasar ahí afuera nami grita mientras el pobre zoro obtuvo lo que se merecía y ahora siente dolor nunca puedes esperar lo que podría pasar aquí finalmente entiendo lo aterrador que es realmente este océano y también porque lo llaman grand line lo entiendo porque todas mis habilidades de navegación no han funcionado sabes prefiero llamar a grand line un paraíso como lo llaman algunos la otra mitad del paraíso es más cruel lucy dice mientras nami lo mira un paraíso cómo puedes llamar a esto un paraíso nami pregunta con incredulidad como dije la otra mitad del paraíso es más cruel lucy dice mientras nami traga saliva por el nerviosismo u vamos a estar bien pregunta usop temiendo lo que sucederá estaremos bien nami dice mientras mantiene su lado positivo las cosas saldrán de una forma u otra y como prueba de ello mira nami dice mientras se gira hacia el frente la primera etapa de nuestro viaje ha terminado lucy sonríe al ver los rostros emocionados y felices de su una cama es una isla veo un cactus gigante lucy grita mientras se sienta en la cabeza de mary así que esto es whisky pack usop dice que la isla estaba cada vez más clara gracias a dios hemos llegado vivos el señor 9 grita alegremente de repente los dos estaban en la barandilla ahora bien les pedimos que nos dejen aquí gracias por traernos aquí la señorita miércoles no agrega mis cariños debido a la vergüenza ya que lucy estaba frente a ella si el destino así lo desea volvamos a encontrarnos adiós bebé tanto el señor 9 como la señorita miércoles gritan aunque la señorita miércoles tenía un polvo rosa claro en la mejilla porque lucy se rió en voz baja entonces ambos saltaron al océano se han ido dicen a mí mientras suda qué pasa con esos dos dice usop en voz baja mientras lucy se ríe olvídate de ellos prepárate para aterrizar lucy dice mientras mira la isla los veremos más tarde es su pueblo lucy dice mientras todos asienten con la cabeza hay un río justo más adelante zoro dice mientras hace una pausa parece que podemos atracar tierra adentro no habría monstruos en esta isla ahora verdad uso dice temblorosamente con miedo considerando que este lugar es grand line sanji hace una pausa antes de mirar a lucy o paradis y todo diría que hay una buena posibilidad sanji dice mientras expulsa humo no te asustes si realmente quieres convertirte en un valiente hombre del mar lucy dice mientras anima a usop por supuesto que no no tengo miedo en absoluto sólo estoy preocupada por todos ustedes usop dice una excusa que hizo que todos lo miraran sin impresionarse usop parecía haberse hecho más pequeño por la vergüenza espera un segundo no olvides que tenemos que permanecer en esta isla por un cierto tiempo nam ya hace una pausa antes de señalar el log pose en su muñeca este log pose tiene que registrar el campo magnético de esta isla antes de que podamos pasar a la siguiente isla y el tiempo de grabación varía para cada isla hay algunas islas que sólo toman toman unas pocas horas para grabar mientras que algunos tardan incluso unos días entonces si llegamos a una horrible isla monstruosa de la que queremos huir es posible que tengamos que quedarnos en ella durante varios días usop le pregunta a nami así es nami responde mientras se cruza de brazos vámonos ya sería extraño no entrar cuando hay un río enfrente esperándonos lucy dice mientras nami suspira para ti tal vez dice nami mientras coloca sus manos en sus caderas lo juro lucy actúa tan infantil a veces no lo que dice es correcto no sirve de nada preocuparse por eso así que vámonos dice zoro mientras está de acuerdo con lo que acaba de decir lucy te protegeré nami es one sanji dice mientras nami lo ignora h h hola chicos escuchen yo creo que de repente he desarrollado una enfermedad que no puede entrar a las islas usop dice mientras todos lo ignoran bien entremos entonces zoro dice mientras usop se estremece hablo en serio muchachos no puedo ente usop estaba siendo ignorado otra vez listo prepárate para pelear huir en cualquier momento nami dice mientras todo se queda en silencio hasta que empezaron a escuchar a la gente no es un barco pirata oye tienes razón puedo oír a la gente pero esta niebla es demasiado espesa para verlos sanji dice mientras usop gira bruscamente para mirar a sanji gente estás seguro de que es gente pregunta usop mientras escuchan a la gente nuevamente ve y díselo a los demás los piratas están aquí bienvenidos od la ciudad de la bienvenida whiskypeak piratas bienvenidos a nuestra ciudad bienvenidos a grand line y no sólo no hay monstruos sino que también hay gente saludándonos usop dice que todos estaban completamente sorprendidos excepto lucy que está sucediendo sanji pregunta mientras la gente parecía demasiado animada para ver piratas viva los valientes héroes del mar también hay un montón de damas encantadoras sanji dice mientras comienza a tener los ojos del corazón y comienza a mirar a las mujeres hablando de una cálida bienvenida parece que los piratas realmente son los héroes del pueblo usop dice mientras comienza a saludar a la gente lucy solo camina hacia atrás mientras saluda a la gente después de eso acerca a zorro y nami a él tengan cuidado y no confíen en la gente lucy dice mientras sonríe y saluda a la gente nami y zorro asienten antes de parecer rígidos y cautelosos los dos ya saben por qué lucy no les había advertido a los dos idiotas aún así morderían el anzuelo una vez que todos aterrizan se les acerca un hombre alto con una pequeña nariz roja y cabello rubio con un estilo que se asemeja a una peluca empolvada bien el hombre se detiene mamá mamá el hombre vuelve a hacer una pausa bienvenido mi nombre es y garapo y puede que te sorprenda un poco la bienvenida pero esto es uisque y peac una ciudad de licor y música la hospitalidad es nuestro segundo nombre y garapo y les sonríe si lo que quieren es un buen licor tenemos el valor de un océano así que por favor los invito cordialmente a nuestro banquete y espero que puedan suplicar y garapo y se detiene de nuevo ejem mamá mamá lucy mira el cabello de y garapo y entréganos con historias de tus aventuras después de unos minutos lucy decidió hablar el cabello de este hombre demasiado rizado con alegría usó pisangí dicen mientras mueven sus brazos hacia los hombros del otro esos idiotas dicen a mí en sus pensamientos mientras camina hacia y garapo y ya por cierto cuánto tiempo tomará para que se registre el registro de esta isla registro y garapo y repite por favor deja de pensar en asuntos tan agotadores por ahora y concéntrate en descansar de tu viaje y garapo y trae a nami con él todos preparen el banquete y cantemos a nuestro antojo para estos aventureros muy bien hora de una fiesta todo el pueblo aplaude alegremente capítulo 35 luz de luna y lápidas registro y garapo y repite por favor deja de pensar en asuntos tan agotadores por ahora y concéntrate en descansar de tu viaje y garapo y trae a nami con él todos preparen el banquete y cantemos a nuestro antojo para estos aventureros muy bien hora de una fiesta todo el pueblo aplaude alegremente la luna sale y continúa la fiesta de bienvenida en whiskypeak y entonces le dije fríamente no os atreváis a poner una mano sobre minakama bastardos reyes del mar dice usop mientras señala quien sabe dónde y sin duda estaba borracho eso es genial capitán usop todo lo que dice la chica ya que tiene los ojos de corazón que tenía sanji bueno para ser completamente honesto incluso yo tembleo un poco durante nuestro gran escape de calm veil usop miente mientras suspira temblando de emoción eso es dicen los chicos mientras levantan sus tazas mientras miran a usop con admiración a dice zoro mientras golpea su vaso mientras su oponente estaba en la mesa tú ganas su oponente dice que algunos de los alimentos estaban esparcidos por todas partes increíble este hombre superó a 10 personas alguien dice sorprendido mientras tanto nami levanta su taza con una mirada engreída or ya alguien grita mientras el oponente de nami estaba en la mesa derrotado y esta señora aquí bebía más que 12 personas que par de bebedores pesados mientras lucy comía cada vez más más lucy dice con una sonrisa mientras levanta su plato limpio aún no estaba ni la mitad de lleno ya no estaba gordo como hace mucho tiempo y apenas estaba empezando santo molly aquí tenemos a su capitán que ha comido suficiente para 20 personas alguien grita mientras el cocinero cae el cocinero acaba de colapsar por favor ten piedad de mí dice el cocinero mientras lucy seguía comiendo y comiendo mientras tanto del otro lado el área de sanji está llena de mujeres y podrías mirar a estela de killer está coquetando con 20 mujeres solo qué equipo pirata alguien grita de fondo en realidad ha sido la misma persona todo este tiempo jajajaja que ves y garapo y se detiene ejem mamá males sonríe esta es una noche festiva su disfrute significa mucho para nosotros en verdad significa el mundo dice y garapo y mientras mira a lucy un y así aunque no tuvimos éxito en nuestra tarea de asegurar la comida para la ciudad dice mister 9 mientras escribe en un documento para compensar nuestro error hemos logrado atraer a esos piratas a isla cactus así termina nuestro informe atentamente bebé mister 9 dice mientras suspira bien si le enviamos esto al jefe estoy seguro de que seremos libres de nuestra vergüenza si así que apurémonos y pongamos nuestro informe en el buzón de los desafortunados dice la señorita miércoles mientras caminan y coloca el papel en la caja se asegurarán de entregar nuestro informe directamente al jefe mis miércoles mientras frente a la caja dice baroco no puedo beber más dice zorro mientras golpea el vaso y su cabeza contra la mesa o y cae contra su trece oponente alguien dice mientras la gente bailaba animaba y esas cosas nami tiene hipo pero esta chica tiene 15 años su oponente es la hermana j es que patético zorro dice nami mientras tiene un sonrojo en su rostro su mirada dice que ahora estaba un poco borracha la hermana y mami estaban bebiendo el día 15 sería mejor que tú también dejaras de hacerlo por tu salud sabes dice la hermana mientras seguían bebiendo gracias por la comida no puedo comer más dice lucy mientras duerme en la mesa con los brazos apoyando su cabeza esta vez sin embargo no estaba gordo como en la línea de tiempo anterior sólo estaba fingiendo cinco cocineras han colapsado ahora alguien dice que los cinco cocineros caen al suelo aunque todos los miembros de estrawat saben que cinco cocineros no son suficientes nami se ríe mientras señala a luffy ella es del tipo que se ríe cuando está borracha no soy rival para ti dicen todos los cocineros mientras se tumban en el suelo exhaustos a se siente también dicen a mí mientras coloca su cabeza sobre la mesa con cara de borracha y ella está abajo alguien dice mientras usó suspira a qué gran ciudad es esta dice usó mientras duerme en el sofá esto seguramente es el paraíso sanji dice mientras se acuesta en el regazo de las mujeres parece que se han quedado dormidos después de toda esa fiesta sueños de sudor mis compañeros aventureros o qué hermosas son las rocas de cactus mientras bailan de nuevo bajo la luz de la luna esta noche dice y garapo y mientras mira la luna todo un poeta no es así señor 8 dice el señor 9 mientras él y la señorita miércoles estaban en la cima de un edificio y garapo y sólo se estremece de sorpresa pero no mira hacia atrás o eres tú dice y garapo y o míster 8 en voz baja sin dejar de mirar a la luna y qué pasa con ellos pregunta el señor 9 mientras él y la señorita miércoles saltan del edificio han caído profundamente y garapo y hace una pausa mientras mira al señor 9 y a la señorita miércoles con cara sería al infierno eso es o querido señor la hermana dice que mientras sale los tres la ven la hermana tiene hipo ese grupo si sabe comer y beber y yo sólo estaba bebiendo té de cebada espumosa dice la hermana mientras el señor 8 se cruza de brazos existe realmente la necesidad de organizar toda esta fiesta de bienvenida en primer lugar quiero decir son sólo un grupo de mocosos de apariencia levil señorita lunes el señor 8 dice el nombre en clave de la hermana casualmente la señorita monday suspira mientras se quita el velo y el bandeau deberíamos haberlos aplastado en el puerto la ciudad ya tiene bastante escasez de comida y tampoco es que podamos contar con conseguir esa carne de ballena no nos hables de esa manera la señorita miércoles dice enojada miss monday saca su vestido de monja y muestra su verdadera apariencia miss monday era una mujer alta y musculosa de piel oscura y cabello rosado recogido en dos coletas cortas lleva un vestido corto con un patrón de diamantes magenta y blanco y tres flores verdes una característica distintiva de ella es su voz suave y aguda más comúnmente asociada con niñas pequeñas y frágiles lo que ayuda a la hora de disfrazarse como se ve cuando se hace pasar por una monja sin que se note su verdadero tamaño y fuerza así es hicimos nuestro mejor esfuerzo ya sabes mister 8 dice enojado mientras resopla ahora ahora cálmate por un segundo por ahora y echa un vistazo a esto he hecho mi tarea sobre este equipo dice el señor 8 mientras saca un cartel de búsqueda cuque el señor 9 la señorita miércoles y la señorita lunes gritan lo más bajo posible 150 millones de belly juzgar la fuerza de un pirata por su apariencia es bastante tonto señorita b el señor 8 se detiene mama a señorita lunes a ellos la señorita miércoles y el señor 9 corearon sorprendidos aunque nadie se dio cuenta el tono de la señorita wednes day no era un tono de sorpresa sino un tono que la gente usa cuando admiran a la persona mis disculpas dice la señorita monday mientras se rasca la nuca pero en cualquier caso ya están inconscientes esto debería ser un excelente informe para el jefe ahora confisca todo el dinero o tesoro en su barco y átalos a todos si los matamos perderemos el 30 por ciento del dinero de la recompensa después de todo el gobierno preferiría realizar ejecuciones públicas de criminales dice el señor 8 mientras mantiene su fachada tranquila lo siento pero te importaría dejar que esos chicos duerman un poco más están todos cansados por el viaje hasta aquí zoro dice mientras los cuatro levantan la vista para ver a zoro zoro estaba sentado con su katana levantada mientras lucy estaba a su lado izquierdo con un ron en su mano derecha m señor 8 señora monday dos miembros de su tripulación han escapado alguien grita después de que corrieron hacia los cuatro quienes ya estaban en pánico porque tú no te desmayaste después de tanto beber hace un momento mister 8 dice con incredulidad un verdadero espadachín nunca permite que el alcohol tome el control de sí mismo zoro hace una pausa mientras sonríe así que así es este lugar es una guarida de cazar recompensas y tú te aprovechas de los piratas novatos demasiado confiados que acaban de ingresar a grand line zoro se levanta lentamente parece que sois unos 100 serás un buen oponente para mí barroco works zoro dice después de que lucia siente para que zoro los lleve solo todos los cazar recompensas se estremecen mientras sus ojos se abren en estado de shock que cómo sabes el nombre de nuestra organización pregunta el señor 9 ya que algunos de ellos tenían sudor visible en la cara cuando estaba en la misma línea de negocios que tú cierta organización intentó explorarme pero me negué por supuesto zoro sonríe que hizo que los cazar recompensas abrieran más los ojos una organización cuyos miembros no saben nada sobre las identidades reales de los demás y deben referirse entre sí por sus nombres en clave y por supuesto la ubicación y la identidad del jefe también son un misterio una organización criminal que pide información completa obediencia de sus integrantes obras barocas todos los miembros se quedaron callados por el shock g se suponía que eso era un secreto esto es un gran shock pero si él lo sabe entonces no tenemos más remedio que eliminarlo dice el señor 8 con un tono serio otra lápida debe ser agregada a cactus rock esta noche si miras más de cerca las púas que pensabas que eran en realidad lápidas de personas muertas mátalo el señor 8 grita mientras señala dónde estaba zoro pero fue demasiado lento y ahora zoro se ha ido se ha ido a dónde se ha ido alguien grita mientras miran a todos para encontrar a zoro sólo para encontrarlo en medio de los cazar recompensas ahora bien empezamos las cosas pregunta zoro con una sonrisa todos apuntan con sus armas a zoro bastardo los cazar recompensas gritan mientras apuntan hacia zoro dispara los cazar recompensas dispararon sólo para que zoro volviera a desaparecer y en su lugar les dispararan a ellos tontos el señor 8 grita mientras todos ya estaban demasiado asustados desapareció otra vez es demasiado rápido mister 8 aprieta los dientes con apúrate apúrate y mátalo es sólo un espadasm de repente una espada cortó su cabello que lo hizo detenerse estás seguro de que quieres agregar sólo una lápida esta noche zoro dice mientras estaba detrás del señor 8 y estaba sonriendo sin duda zoro sólo estaba jugando con ellos ahí está un cazar recompensas gritó mientras todos apuntaban con un arma a zoro deparen tontos están planificando dispararme también el señor 8 grita mientras entra en pánico zoro podría desaparecer si disparan eso lo pondría en peligro dije alto nadie escuchó entonces de repente el señor 8 saca un saxofón y lo toca de repente salieron balas y dispararon a los cazar recompensas uff era una escopeta hablando de peligroso dice zoro mientras se esconde en la pared de un edificio que estaba cerca de los cazar recompensas parece que el señor 9 hace una pausa mientras el señor 8 la señorita miércoles la señorita lunes y el señor 8 se preparan para un ataque tendremos que tratar con él personalmente las cosas se calmaron mientras el cazar recompensas se reunía mientras que luffy no estaba por ningún lado donde desaparecieron ese espadachín y ese sombrero de paja ahora mismo y hace una pausa está planeando seriamente enfrentarnos a todos nosotros solo no parece que realmente entienda el poder de las obras barocas mientras zoro y luffy estaban en algún lugar cerca de los enemigos nami sanji y usop actualmente duermen pacíficamente en una casa ahora bien esta será una excelente oportunidad para probar a mis nuevos chicos zoro dice mientras sonríe y saca a yuvasiri la espada oscura no hay necesidad de reprimir nada muchachos si lo encontré alguien parecido a un vaquero grito mientras apuntaba con un arma a zoro zoro abre mucho los ojos mientras mira hacia el edificio el tipo dispara mientras zoro rueda hacia la casa hmph entró rodando a la casa mmm zoro dice que una vez dejó de rodar y se da cuenta de que todos los cazar recompensas estaban afuera apuntándole con un arma procedieron a disparar mientras zoro salta a una mesa y la voltea los cazar recompensas siguieron disparando mientras zoro esquiva las balas que pasaban una vez que se detuvo zoro sonríe mientras saca completamente a yuvasiri esta vez primero es yuvasiri zoro corta la mesa por la mitad lo que sorprendió a los cazar recompensas zoro no dejó que los cazar recompensas actuaran mientras los cortaba los cazar recompensas se quedaron parados por un momento sorprendidos y confundidos volvieron a mirar para ver a zoro detrás de ellos muy ligera dice zoro mientras mira a yuvasiri una espada realmente fina zoro enfunda la yuvasiri listo para pisar la corta escalera que vio los cazar recompensas que estaban confundidos pronto les cortaron el cuerpo y salió sangre lo veo está ahí un cazar recompensas grita mientras señala a zoro oh me han descubierto dice zoro mientras sonríe y sube una pequeña escalera está subiendo un cazar recompensas grita mientras zoro que estaba en el último escalón de la escalera ve a cuatro cazar recompensas y uno de ellos le apuntaba con una bazooka come esto el que sostiene la bazooka grita mientras le dispara a zoro zoro se recuesta un poco y usa su mano izquierda para sujetar el pasamano de la escalera y la derecha al yuvasiri listo para desenvainar al yuvasiri eso estuvo cerca dice zoro mientras ve la pelota dispararse hacia los cazar recompensas vuelve a mirar hacia atrás sólo para ver a los cazar recompensas sosteniendo sus espadas jajaja hasta aquí podrás llegar un cazar recompensas dice mientras zoro desenvaina a yuvasiri cuando ve las espadas wow mismo andai grita mientras sostiene un barril y procede a dispararle hacia zoro que estaba subiendo señorita lunes los cuatro cazar recompensas gritan sorprendidos mientras el barril se dirige hacia zoro no te preocupes por eso y sólo mátalo uno de los cuatro cazar recompensas grita mientras señala a zoro quien tiene su mano izquierda en la barandilla y su codo y brazo derechos en el suelo mientras sus manos están sobre yuvasiri zoro mira hacia el barril que se acercaba a él utiliza su mano derecha con el yuvasiri y gira para cortar limpiamente el barril y se sienta en el suelo mientras entra con éxito en él zoro suspira qué desperdicio del licor tan fino dice zoro mientras las cuatro partes cortadas del barril se estrellan contra la cabeza de los cuatro cazar recompensas ah porque tú mismo andai grita enojada ah grita un cazar recompensas mientras intenta golpear a zoro por detrás con un hacha de piedra zoro se da cuenta de esto y desenvaina a sanda y kitetsu corta el hacha de piedra limpiamente y el cazar recompensas cae porque no logró golpear a zoro el cazar recompensas llora de dolor cuando fue cortado con sanda y kitetsu que este cortó un hacha de piedra zoro dice sorprendido mientras mira a sanda y kitetsu este sanda y kitetsu tiene un borde afilado zoro hace una pausa una hoja de obra maestra sólo corta cuando su usuario desea cortar algo este será un niño problemático está bien ya una vocecita grita mientras planea apuñalar a zoro con un cuchillo zoro se gira para ver a un niño pequeño con cabello castaño corto lleva una camisa color canela con una imagen de se busca de pandaman pantalones cortos de colores claros y zapatos de colores oscuros zoro fácilmente le quita el cuchillo de la mano zoro dice como una monja una mujer promedio vestida con un hábito religioso lleva un vestido largo negro con mangas largas y un velo que cubre su cabello ella procede a acercarse al niño y abrazarlo que el señor tenga misericordia de nosotros dice la monja mientras el niño llora en los brazos de la monja después de un rato de zoro mirándolos la monja saca una cruz que tenía un agujerito que desató veneno el cegador misericordioso del señor si vas a hacer un truco como ese hazlo más con un tipo más crédulo y con un corazón puro dice zoro cuando de repente estaba detrás de ellos con yubasiri en su mano derecha y sanda y kitetsu en su izquierda la monja que de repente sostenía una espada y el niño que de repente también sostenía una pistola de chispa se estremecen de sorpresa procede a golpear a los dos con el dorso de su espada yo los golpeé con el dorso de mi espada esa es la mayor misericordia que obtendrás de mí dice zoro mientras comienza a subir una escalera la falsa monja y el niño estaba en el suelo inconscientes está subiendo de nuevo alguien grita mientras señala a zoro ese idiota persiguelo los cazarrecompensas comenzaron a correr tras zoro con armas cuando zoro finalmente estuvo en el techo los cazarrecompensas comenzaron a subir jajajaja no hay lugar para que huyas hacia arriba cuando un cazarrecompensas estaba en el último escalón ve a zoro sonriendo mientras sostiene la escalera q zoro comienza a levantar la escalera hacia el otro lado donde los otros cazarrecompensas estaban subiendo la escalera y la baja todas las escaleras se están cayendo cuando la escalera cae zoro salta al borde y la escalera se derrumba junto con los cazarrecompensas mientras llega a la otra casa que tiene una cruz probablemente una iglesia que viene hacia aquí zoro sonríe mientras se acerca a ellos disparen zoro sonríe mientras se acerca estilo de dos espadas los cazarrecompensas entran en pánico takanami au kweif mientras está en el aire crea una poderosa ráfaga de viento para derribar a sus oponentes da cinco voces de mujeres gritaron mientras zoro corta limpiamente el suelo debajo de él zoro casualmente sale del área que cortó mientras las cinco mujeres caen al suelo cuidado ahora el piso de allí ha sido cortado zoro dice que aunque llegó demasiado tarde siguió caminando después de un rato zoro nota la presencia de miss monday detrás de él sosteniendo una escalera lista para tirársela a zoro zoro se deja caer mientras miss monday balancea la escalera pero falla y la escalera se rompe debido a la pared de enfrente eso estuvo demasiado cerca zoro dice mientras miss monday suelta la escalera y usa un puño de bronce ella estrangula a zoro y levanta su mano derecha que tiene los nudillos de bronce sobrehumano miss monday golpea a zoro justo en la cara nudos de bras tan pronto como miss monday golpeó a zoro el suelo debajo de ellos se agrietó mucho debido al impacto haciéndonos la ejem el señor 8 hace una pausa mamama el señor 8 vuelve a hacer una pausa perder tanto tiempo ya grita miss monday de dolor mientras zoro golpeaba la cara de miss monday m señorita lunes los cazar recompensas gritaron sorprendidos y conmocionados mientras eso se mezclaba con preocupación que el señor 8 grita con incredulidad tenía los ojos bien abiertos y se veía sudor en su rostro miss monday estaba arrodillada en el suelo su mano izquierda en el cuello de zoro por intentar estrangularlo antes y su mano derecha en el brazo izquierdo de zoro qué pasa pregunta zoro mientras su mano izquierda golpeaba la cabeza de miss monday no tenía rasguños gracias a aquí y su mano derecha estaba en su bolsillo donde está esa fuerza de la que estás tan orgulloso al final miss monday queda inconsciente y cae al suelo le ganó a miss monday por pura fuerza eso es imposible un cazar recompensas grita con incredulidad mientras zoro suelta la cabeza de miss monday y se vuelve hacia los cazar recompensas continuamos obras barrocas una pelea no es un simple juego sabes zoro dice con una sonrisa mientras se lame los labios con emoción lo tengo ese cartel de búsqueda debe ser un error por parte de los marines dice el señor 8 mientras frunce el ceño por supuesto puedo entender si valía los 150 millones de creencias el señor 9 hace una pausa él debe ser su verdadero capitán no es de extrañar pensé que era bastante extraño que se suponía que el idiota sonriente de su capitán era vale 150 millones la señorita witness da y solo se queda callada mientras frunce el ceño lucy ni es el verdadero capitán dice la señorita witness da y en sus pensamientos mientras recuerda lo fuerte que era lucy lucy recibe una marca cuando escuchó al señor 8 y al señor 9 bueno eso duele pensaron que yo no era el capitán me veo tan débil lucy dice mientras bebe el saque que tomó mientras zoro estaba luchando contra ellos que tomó mientras que tomó mientras que tomó mientras que tomó mientras que tomó que tomó mientras tomó mientras tomó mientras tomó mientras tomó mientras tomó